Es momento de conocer lo que ocurre en el mundo de la economía. Y Andurinha Ortiz, al otro lado del estudio, nos tiene toda la información. Así que, está lista Andurinha, adelante. Buenas tardes, Elizabeth, y a usted que prefiere informarse con notivos, información responsable. Iniciamos comentándoles que sindicalistas piden al Ministerio de Trabajo que tutele derechos de más de mil trabajadores de la zona franca Rosedes S.A. de Capital Estadounidense, que han denunciado que el 19 de julio se les obligó a trabajar siendo un día feriado por orientación del MITRAF, lo que según el sector va en contra de los acuerdos tripartitos que se firman cuando una empresa inicia operaciones en el país. Que no se puedan dar, digamos, este tipo de abuso y de atropello. Esto se daba hace más de 10, 12 o 15 años. Hay que recordar que aquí hay un modelo de desarrollo tripartito, diálogo social. Y por lo tanto, este tipo de arbitrariedad y de violación a nuestra legislación laboral pues es una situación que nos llama mucho la atención. Y hemos pedido a las autoridades del Ministerio del Trabajo una pronta respuesta, una pronta intervención y una aclaración pública. Además, estamos pidiendo por parte de los representantes de esta empresa hacia el resto porque es una situación.